¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Partime Kytos, esta vez ha pasado, nada, 5 minutos, ni 5 minutos de hecho, desde el capítulo anterior porque estamos a 20 de junio de 2023 y la última vez que jugué fue el 20 de junio de 2023, pero hace unos cuantos minutos, de hecho vamos a probar, a comprobar, a ver, a comprobar cuánto, 34-7... 34-9, pues no hace ni 3 minutos del último capítulo, pero vosotros lo habréis visto en otro día y demás y eso. Entonces, en el último capítulo liberamos a todo el mundo de las grietas interdimensionales y nos dijeron, nos dijo Sela que lo mejor sería que volviéramos a Komomai para hablar con el rey Ladegan, la reina Corellia y el duque Calvran para ver cómo está la situación de la guerra contra Korh Hydra y a ver qué podemos hacer. Entonces, vamos a ir a Anuenue, digo sí, porque como Mai está en Anuenue, así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué tal. En el capítulo anterior también vi que me dejé varios magnus en la zona de la caverna de las llamas, está chunga, incluido el de subir de clase a Kibari a nivel 5. Se nota que estoy un poco ahogado, es porque llevo unas cuantas horas grabando y demás y haciendo cosillas. Así que bueno, vamos a la capital que estaba por aquí y soy filipollas. Como Mai, la ciudad de las flores. Y vamos a ver qué nos comenta la reina Corellia. Ya hemos recuperado a todo el mundo. El traidor Calas seguirá ahí con su... ¿Cómo se llama? La papa esta, no me acuerdo del nombre. Con la papa esta, Lady Melodia. Con su Lady Melodia ahí que le sorbió el puto cerebro o lo que sea. Haciendo sus cosas y demás. Ya no se importa, es un puto traidor, que le follen. Vamos a hablar con Lady Corellia. A ver cuál es el siguiente paso a realizar para ganar esta guerra contra Corellia, contra Lady Melodia. Y a ver qué pasa con los Magnus, con los End Magnus y con toda esa mierda y todo eso que me estoy yendo por las ramas. Vamos a ver. Hemos regresado a tu majestad. Hemos regresado, majestad. Bienvenida a la cena. Me alegro de ver a estos a todos sanos y salvos. Lo siento si os hemos preocupado, majestad. Lleve uno a su disculpa, majestad. Tienen todo en la misma voz porque no soy actor de dobleje. Yo no hablo. Tú debes ser el gran Missuti. No, tú debes ser el gran Missuti. Yo soy Corellia. Aunque la hospitalidad que podemos ofrecer no es gran cosa, te doy la bienvenida a Nueve. No, no, no. ¡Hola! Hola, hola. Gran Missuti ruega que todos a gusto estén. Y no olvidéis de llamarme Gran Missuti. Es un verdadero placer conocerte. Lo habéis hecho muy bien, Sela y Vic. Gracias. Gracias, reina. Gracias. Lo he intentado. Aunque el grabo esto cada tres o cuatro o cinco meses, pero bueno, está bien. Gracias y tal. Está bien que te... El homenaje podía hacer, majestad. ¿Cómo están las cosas? No sé leer las comas. Core Hydra aún no ha mostrado signos de actividad. Bien. Conjurar el poder de los mangos prohibidos no es tarea fácil. El ejército imperial y las fuerzas tenebrosas, ambos bajo el mando de Melodian, han atacado las islas. El duque Calvrian y el rey Ladekan están en el frente, comandando nuestras fuerzas. Hasta ahora estamos consiguiendo mantener nuestras posiciones. Pero los soldados empiezan a mostrar signos de agotamiento. Eso no suena nada bien. Antes o después, la fatiga pasaba factura en nuestros hombres. Hay que tener en cuenta que los únicos jóvenes con experiencia notable era la guardia del rey Ladekan y habían sido... Ya habían combatido contra el imperio. O sea, ya estarían cansados de la batalla anterior y diezmados. Y ahora se viene una guerra ya no solo contra el imperio, sino contra las fuerzas de la oscuridad de Core Hydra. Entonces la situación, para que logren mantener las posiciones... Igual tiene que estar jodido. Jodido de cojones. Tenemos que hacer algo, y rápido. Sí, pero ¿qué? Ojalá lo supiera. No nos queda más remedio que infiltrarnos en el imperio e intentar recuperar los Magnus Prohibidos. Sí, porque los conseguí yo todos y me los robaron todos. O sea, no estaría mal robarlos de vuelta. Si lo hacéis, lo más probable es que caigáis en las garras de Melodía y Calas. Calas el traidor. Uuuh, hijo de puta. Necesitamos un milagro. Sin un buen plan no tiene sentido infiltrarse en el imperio. Aquí creo que... Creo que se viene... Porque... Esto me suena... Creo que se viene un girito de guion importante. No quiero anticipar nada. Pero creo que se viene algo... Todo guapo. Vamos a ver si recuerdo bien. Necesitamos un plan, chicos. No nos vamos a rendir sin pelear. Se le ha girado la cabeza. El reino de los hielos. Era exactamente lo que recordaba. Vamos a ver esta. Esto va a estar guapo. Va a estar muy guapo. El reino de los hielos. ¿Qué has dicho, Misute? Wasen, el reino de los hielos. Gran Misute y rumeno soy yo. Rumores de que la reina de Wasen, una bruja con enormes poderes es. Con su ayuda, conseguirlo podríamos. Y mi voz muriendo está. A mi lado, mi noble Ayn-Ariar. He estado... Por si acaso, he estado mal estos días. Y me tanqueé antes de ayer un 24... Un stream de 24 horas. Así que me ahogo todo el rato y tengo la garganta un poco jodida. Eso lo digo. Por si acaso me notáis la voz un poquito mal. Mmm, Wasen. Un reino de brujas. Una tierra oculta entre los hielos y azotada por perpetuas ventiscas. Una isla separada del resto del mundo. Había otra isla más. ¿Nos aguardará allí nuestra última esperanza? Había otra isla más. Si no recuerdo mal, no ha habido contacto entre Wasen y las cinco islas desde hace cientos de años. Podio tener que decir esto, pero no puedo arriesgarme a perder tiempo y efectivos. O sea que vamos a tener que ir nosotros, como siempre. En un intento de buscar algo que puede que ni siquiera exista, tiene sentido. Como regente de... Como ma... Y comandante de las fuerzas de defensa del mundo libre, la reina Corellia no va a enviar a nadie. Así que vamos a tener que ir nosotros porque lo de siempre, RPG y tal. Pero yo puedo ir, Majestad. Ojo. Lo dice muy segura, Sela. Pero Sela, no tenemos tiempo. Os ruego que me permitáis intentarlo, Majestad. Necesitamos un milagro, ¿no? Pues Wasen puede ser nuestro mejor paso. Si, Majestad, yo encontraré quien me ayude. Ya encontraré quien me ayude, ¿ok? Si es así, Sela, nosotros vamos contigo. Eso es. Pues estás segura. Contra viento y marea se hiciera falta. No sé leer las comas. Vamos. Sí, ya no hay vuelta de atrás. Pero a Misuti contigo irá. Puedes descansar, relajarte y el paisaje disfrutar. Arrimar con infinitivo es ser puta mierda, Misuti. Pero bueno, yo perdonar. Gracias a todos. Estos sí son colegas, no como el traidor de Calas. ¿Qué te parece nuestro plan, Vic? De mí, de puta madre. Estupendo vamos. A ver, me estás preguntando, ¿pero qué dices o estupendo vamos? Estupendo vamos. Vamos a una isla que no tiene contacto con el resto de hace cientos de años. Hay más aventura y más misterio y más cositas. De puta madre. Vamos para adentro. Yo por mí, yo me apunto. Sí, juntos encontraremos ayuda en Wasen. Aparte no voy a abandonársela. De acuerdo, entonces. Nosotros nos ocuparemos de la situación aquí. Tú no te preocupes, Sela. Rezaré para que en Wasen encuentres la ayuda que buscas. Gracias, majestad. Así que nos disponemos a buscar una isla que no sabemos ni siquiera si existe. Que por lo visto no tiene contacto con el resto del mundo durante cientos de años. Entonces, ¿existe? Pero bueno, supongo que será una leyenda de ese tipo de contacto. Porque ahora no saben si existe o no existe. Vamos a hablar con Corellia otra vez. Dicen que Wasen está al norte, en una isla helada azotada por tormentas de hielo y ventiscas. Va a ser un viaje muy duro, pero tengo la sensación de que lo lograréis. Espero y rezo porque este viaje es de sus frutos. Es nuestra última esperanza. ¿Algo más? Vale, nada más. Pues vamos a buscar Wasen. Está el norte y es un reino de hielo cuya reina es una gran bruja o algo así habían dicho. Y que es un país de brujas, de brujería. Brujería y hielo. Vamos a ver si esa última esperanza se traduce en ayuda real. O no encontramos Wasen y nos morimos todos y Core Hydra gana y ley de melodía conquista el mundo. Y yo qué sé, tío. Vale, vamos a seguir por aquí. Vamos a pillar la Mindir por aquí. Rápidamente. Y vamos a ver por qué. Puerto de la Núe Núe. Aquí debe estar esperando la Mindir. Let's go. ¿Vemos a la Mindir, Beck? Yeah. Vamos para dentro. Y... ¿Debería pasar algo? ¿Haran un viaje o pasar algo para que vayamos a...? No, va directamente. Let's go. Tal y como lo recordaba. Esa zona de viento y demás parece ser que ahí debe estar Wasen, el reino de hielo. Las cumbres heladas de Gomeisa. Bueno, al menos hay una plataforma aquí, hay una isla. Pero habrá un país, el país conocido como Wasen. Vamos a investigar porque no parece que haya diálogo por aquí. Y de momento cuesta, cuesta moverse porque aquí ya estoy moviendo yo. Y hacemos caminos en la nieve. ¿Ya tenemos un Magnus de primeras? ¿Es boom? Así que no, señor, el Magnus Leo. Un Magnus de costelación nada más a empezar. Así que vamos a tener cositas para la bóveda celestial al final del capítulo como en casi todos los capítulos. Intrusos indeseados, continuad si podéis. De momento ya hay una fuerza que está impidiéndose el paso. Destruir debéis la barrera que las magas crearon. Esa voz no es una de las magas de Wasen. Sé que la leyenda era verdad. La voz sonaba dentro de mi cabeza. ¿Será un truco de esas magas? Wasen, todo roto está. Gran Misuti bien lo sabe. O sea que Gran Misuti en Wasen ha estado antes. Gran Misuti decir cómo entrar. O sea, no ser mentira. Gran Misuti haber estado. La voz ha dicho que hay una barrera. Parece que no nos van a dejar pasar tan fácilmente. ¿A qué estamos esperando? ¿No tenemos que ir a Wasen? Pues vamos. Ok, pues vamos para adentro. Vamos a subir la cuesta esta. La cuesta, le cuesta subir. Nieve. Podemos estar en su esencia magnada. Aquí es Vic. Ha sido por masear. Yo qué sé. Pues si pasaba más rápido. Vamos a estar en la esencia magnada. Nieve. Tengo nieve del otro lado. Tengo nieve de aquí. Tenía lava, pero la lava la entregué. Tenía un escarabajo. La cabeza del pecturino. Que no sé por qué la tengo todavía ahí. Tengo cositas. Esa luz. What? Yo aquí, esta parte. Has conseguido el Magnus. Túnica de Forseti. Una defensa. Tengo que decir que... Yo todo esto lo hice. Hasta aquí llegué. En mi otra partida. Pero no recuerdo esa luz para que servía. Y van saliendo enemigos de la nieve. Que me van a trincar si voy demasiado lento. Parece. Voy a tocar la luz. A ver. A ver qué pasa tocando la luz. No me acuerdo qué pasaba aquí. Esa luz. Esa luz tiene que ser una de las llaves que abre la barrera. Vale. O sea que hay que tocarlas todas. Seguro que hay más. Vamos a buscarlas. Vale. He tenido que hacer el combate. Sí o sí. Supongo que serán débiles al fuego. ¿Verdad? Vamos a hacer una de dos. Tres. Cuatro. Tres. Ahí voy a cortar el chat porque... Yo qué sé. Vamos a ver cuánto daño le hace la tromba de fuego. A ver si tiene un daño aumentado. Que debería tenerlo. El fuego hace más 60% de daño. Y el cronos más 30%. Así que cronos y fuego tenemos que hacer. Aquí luz. Vamos a tragar esto por ejemplo. Puse a Akibari en el... Sí. Puse a Akibari en el grupo. Cara Akibari es bastante más fuerte con esa subida de clase. Del capítulo anterior. Se lubrica bien el pito o algo. Aumento de defensa. Voy a tirar cualquier cosa. He tirado probablemente algo bastante útil. Pero bueno. Licor helado. Oh, me dormía. Es verdad. Licor helado. Buena forma de atacar. Se tira en plancha. Ah, me lo despierta y me lo vuelve a dormir. Vaya putada. Me despierta de una bestia y me vuelve a dormir. Vale. Vamos a tirar unas de... Siete. Seis. Siete. Seis. Siete. Seis. Siete, seis. Siete, seis. Siete, seis. Pues yo que sé. Digo yo que algo hará. Eh... Seiscientos noventa y seis. Pues no está mal. Vale. Uno menos. Menos turnitos del enemigo ahora. Y... Ah... Pues voy a tirar esto. Puedo tirar algo, supongo. ¿Me sigue tocando? No. Eh... ¿Me podéis despertar aquí, Barry? Que quiero... No, no te creas. Uh... Ha aparecido... O sea, se ha congelado un segundo y digo... Que se creasea esto, tú. Vale. Ahora que Iván iba a poder pegar. Porque por fin está despierta. No he podido pegar desde el principio. Una defensita por aquí. Si yo sé... Yo hago tres, tres. Vamos a tirar, por ejemplo... El remo verde. Güey. El remo verde. El remo verde. Pero no me da tiempo. ¿Qué temazo? Ah... Vale. Eh... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y si no fuera un finisher, lo hubiera comido con el 6 que es el de la cámara. Mierda. Ah... Me han traducido como Tornado, pero no ha dicho Tornado. Ha dicho no sé qué, no sé cuándo. No lo he escuchado. Mil sesenta y cuatro de daño. Tremenda hostia. Lo mata de un Akibari. Y vamos con Sheldon. Una de tres. Con un... Cuatro, por ejemplo. Y un ocho. Ey, cualquier cosa. Fue que ya no se me ha sido la mierda. Whisperin' Gwyn. No lo voy a matar ni de coña. Pero ni de coña. Tres cincuenta y seis. Y Misuti, que no puedo hacer nada. Ah, sé que contra bosses es buena idea lo de tener un healer dedicado. Pero contra el resto es como... Bueno, sí, para mantener en las torres y demás a la gente. Con vida y tal y eso, pues está bien. Pero me... Si pegara, iría más rápido, yo creo. Pero bueno, como me da pereza cambiar los decks para... Dos mil trescientos seis. Como me da pereza cambiar los mazos para boss y luego quitarlo contra mi su puta madre y todo eso, pues... Se va a quedar. Seis y seis. Molito el número. Y... No. Bueno, mejor no haberlo cortado. Ciento y siete. Y en esta te mueres porque le toca a Gibari. Y Gibari ahora está... On fire. Así que tres, cuatro con remos de mierda. Cinco. Un seis. Una fotito que siempre está bien para la pasta. Voy a haber acabado con Finisher de oscuridad. Pero acabamos con otra foto. A tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con dos fotos. Let's go. Con vaso. Pues si una sale mal, pues te hago la segunda y no te mato porque no te quita una mierda. Pero está a punto de palmar. Así que cuatro, cuatro. A tres. Tres. Yo qué sé, tío. Creo que se ha podido. Si se va a morir igual. Soulflash. Y al paso el payaso. Así que tenemos que tocar la lucecita para abrir el sello de las magas o de las brujas o de lo que sea. Tres mil seiscientos de experiencia. Dos foticos. Y una chaqueta acuática. Defensa ciento treinta y tres. Pues me parece a mí que las fotos se van a ir a la mierda. No, what? No he pillado nada. Creo que la da a cancelar en vez de a... No he pillado nada. No, no quiero la... Que no, no lo quiero. Le he dado a cancelar y no he pillado nada. ¿A que no? Eso era un dropsito gratis. Aunque fuera la foto para venderla me hubiera venido bien. No, pues no he pillado nada. Fuck. No, what? Le he dado a cancelar sin creer, tío. No he pillado ninguno. Los maunus, que maldío. Fuck. Vale, whatever. Ya el error está cometido. Aquí va a saltar uno, ¿a que sí? Porque es estrechito y demás. Como para obligarnos a... Ah, pues era más adelante de lo que pensaba que iba a ser. Lo bueno es que es el lento. Lo malo es que yo también es el lento. Vamos a checarnos esta porque tiene que haber algo... No. Fuera. Como yo tengo la costumbre de masear, por si hay cositas en todos los RPGs y demás. No puedo evitar masear aquí. Cada vez que maseas... Vale, a la vuelta voy a tener dos combates obligatorios. No obligatorios, pero es que no voy a poder girarlo. Tocamos esta lucecita. Y la barrera la estamos abriendo. Hay que tocar todas las luces, perfecto. Vamos a tener estos dos combates y va a ser combate largo. Otros tres enemigos. A ver. Entonces vamos a empezar con una de dos. Y no tengo el tres. Así que ya la he jodido. Cuatro. Cuatro. A ver si encontramos otro dos. Nada, pues vamos a cortar. Creamos todo lo de luz. Y finisher de viento. Whispering Wind. No lo mato ni de coña, ¿no? No, no lo mato. Seis treinta y tres. Vale, una frutita. A ver si en mi sitio lo mato. No, no lo mato, jefe. Vale, le cencita por aquí de fuego. Me va a quitar bastante poco. Porque hará daño de agua, probablemente. Aunque me ha comido a cuatro. Sí, he defendido todo por la parte de agua. Pero también hace daño de viento, curioso. A ver, vamos a tirar esto y esto. Y me dappriqueo los dos antivenenos. Lo menos es que me ha dormido. Oh, eso hace el combate mucho más largo. ¿Se va a poder bien? Ah, no. Está pegando, ok. Lico en el lado. Y me vuelve a dormir. Creo que Vivari tiene muy poca defensa contra dormir. O sea, contra sueño. Porque le duermen todo el rato. Nunca lo resisten, hijo de puta. Vale, ocho. Y otro ocho. Tenía que haber hecho el magnus de fuego. Y un cinco. No voy a mezclar con fuego. Tenía ahí finisers de fuego y todo. Tenía finisers de fuego y todo. Vale, digo yo que se muere con esto. Estoy overkilliando lo de la hostia, incluso. O tres, siete, seis. Pues tampoco igual lo he overkilliado demasiado. Vale, a alguien para curar. Voy a curar a Vivari. A ver si tuviera algo que cure llamas. Que cure sueño. Voy a aumentarle el ataque en 30 con esto. Esto solo por el combo. Uno, uno, seis, seis. No tengo nada que cure sueño. No. Vamos a dejarlo así. Creo que no lo he curado tampoco tantísimo. Creo que unos 800. Pero le voy a aumentar el ataque en 30. 1000. Vale. 1154. Y ahora le pegan a... Justo al que acabo de curar. ¿Cómo no? Justo al que acabo de curar. Vale, dos, siete, cinco. Y ahora vamos a tirar esto para replinquear. Y esto... El fin de ser me lo voy a dejar. Y todo lo demás está bastante bien. En el siguiente turno con Givari creo que tengo buena hostia. Tengo buen golpe. Vamos a meter una de... Uno. No tengo un dos. Uno, uno. Uno. Si no tengo un dos, pues uno, uno, uno. Uno. Oh, este grito no tiene un uno. Vale, pues... Tampoco he metido mucho. Pero bueno, es lo que hay. Vale, con Sela tengo un montón de fuego. Y con el fuego... Sé que voy a poder hacer cositas. Lo menos que no puedo comer aquí. 4, 4, 6, 6... 6... Y acabamos con Finisher de Fuego. Este se muere ya. Finisher de Fuego de 6. O sea... Bastante daño. O sea, de nivel 4. Benshin Flames. Al pozo de una... Payaso. Ha caído redonda. 1191. Tremendo golpe. Vale, aquí vamos a pegar lo que se pueda con lo que tiene Misuti. Esa flor siempre me creo que es de ataque, pero no. Es para curar y... Y curar congelación. Ojo a la cámara de Misuti. La cámara buena. Pero no creo que vaya a sobrevivir a este bicho mucho tiempo. Un 4 y otro 4. Me vamos a defender con... Magnus de Fuego. Voy a defender todo el daño aquí, yo creo. Salvo el daño de... ¿Me ha hecho daño de luz? Ojo. Ah, no, pero no... Lo que... Lo he descubierto... Vale, no sé. Me ha hecho el daño de luz y algo de daño físico. Todavía. Ah, vale. Dos... Y otro 2... No voy a combiar esto. Y un 4... Y otro 4... Y... Se va a quedar así, ¿no? No sé. Le puede haberte llevado el vinagre, pero está muerto igualmente. Está cadáver. Así que... Como ahora me viene otro combate porque está en filita... Ah, pues... Vamos a ahorrar tiempo porque... Uy, lo he podido jibar de puta madre. No, mi costumbre de macear en los RPGs. No puedo no macear, tío. Ojo, eh, me... Me están dando tirones. Estoy viendo que va a grasear aquí en... De camino a Wasen. No sabemos si existe. Y eso va a ser... No sé cómo lo he jibado. Ah, vamos a poder extraer algo aquí, ¿o qué mierda? ¿Por qué brilla esto? ¿Por qué brilla esto? Estoy intentando... Nieve centelleante. Ah, pero yo ya tengo nieve centelleante de donde... La... Espera, espera, espera. ¿Nieve? Es lo mismo, ¿no? Nieve centelleante era... Ah, se me debe haber derretido... Se ha convertido en agua cristalina la nieve centelleante del otro lado. Se me ha derretido ya. Así que por si acaso necesito la nieve centelleante... ¿Con qué puto botón era, tío? Vamos a vaciar esta. Vamos a pillar nieve centelleante. Ah... Y por si acaso hace falta. Si la ponen aquí será porque haga falta para algo. Que la otra nieve centelleante que pillen era otro sitio... Donde la caverna de las llamas estas... Se me ha derretido ya. No, coño, quiero... Oh... No, hombre. Que quiero el magnus. Quiero el magnus. Ahí. Ya tenemos dos caminos de izquierda o de derecha. Eh, pero pillalo. He conseguido el magnus tromba de agua de nivel 4. Esto lo voy a equipar ya mismo. Aunque no me sirve para esta zona. Pero para que no se me olvide. Y debería equipar a Sola Misuti. Que tenga algún ataquito más y demás. Pero bueno, le equiparé las sobras de Sola. 8-3-1 por una de nivel 2 de agua. Con mismos valores. Y ahora a Misuti. Algo que se me haya podrido... Totsungo ahí. Es que tiene... Buah, tiene... Tiene... Todo basura y los de viento que no le he puesto a Sola. Debería ponerle algo más de ataque a Misuti. 10% de vernos que no me meto una mierda por el de agua. Y acá estamos. Un Finser de nivel 3. No es mucho, ¿no? Recuperar 600 PS. Fortuna normal. Amor. Una que tiene arriesgada puede conseguirte el amor. Hay alguien esperándote. Ojeta de la suerte. Es que abajo. Color de la suerte. Naranja. 600 PS. What the fuck. Voy a meter esto. No sé de qué ha evolucionado, pero... Será mejor que... Que alguna cosita la tengo por ahí, ¿no? Esto cura sueño. Que me hubiera venido bien antes. 590. Mejor que la fruta esta es. Y defensa de luz. La túnica de Forseti esta de antes. Pues por otra que se me haya podrido por aquí. No tengo ninguna frutilla ahí, joder. No. Pues vamos a modificar alguna defensa por ahí que esté obsoleta. Defensa 78. Luz 47. Esta es mejor. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, le digo. Entonces, a la izquierda o a la derecha. Estoy más cerca de la derecha. Y hay una araña gigante que me va a trincar, ¿verdad? ¿Puedo utilizar el camino que deja la propia araña para ir más rápido? ¿¡¡What!? Pero si no toca la graña No sé, vamos a pelear supongo 4, 5 5 4 4, 5, 5, 4 7 7 Pero no come a un Bueno, si, son 4, 4, 5, 5, 7, 7 Y envenenado, Let's go 609 A ver, Ciber 20 Defensita de fuego El Mini Petit Su Van 6-6 Si, lo voy a dejar así, ¿no? ¿El Mini Petit Su me ha subido defensa? No, no he mirado Yo he subido defensa el Mini Petit Su No, me ha congelado, hijo de puta Mmm Congelado, no, paralizado Tenía con mis shooting Las alas esas que curan paralisis A ver si me salen ahora Aunque prefiero matar al del centro Para que no esté ahí turnos jodiendo Que de hecho me están tocando bastantes Magnus de ataque Vamos a sacar con Con el Finisher Aunque sea de agua y tenga resistencia, vamos a verlo Debería morir esta área Mega inundación Y al pozo, 4, 2, 4 Y vamos a ver si me quito Cera especial Va a aumentar la velocidad Defensa Y mira que la he visto antes A ver si me lo desparaliza o se desparaliza solo El Gran Gibari Rayo desorientado, nada, nada, nada Va a seguir paralizado, 392 Y le toca a Sela Vale, que puedo hacer Ocho 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 Seis Seis Yo creo que va a ser buen daño Suficiente Suficiente para matarlo de una 576 Más un montón de movidas 824 Estos enemigos tienen 800 de vida Creo Tiene 800 de vida Esto es para Parálisis Ah, lo voy a dejar así Vamos a curar la Parálisis a A Gibari y le voy a curar ya de paso la vida Vale, aquí PS PS Ah, pero no puedo... What? Es para defensa de Parálisis No he parado nada 30 más de resistencia a todo Pues eso está bien Vamos a dejarlo así Bueno, voy a meter esto Bueno Y esto ya que estamos No curan Parálisis Sirven para más resistencia a Parálisis Pero no para curar las habas Gibari puesta a tope Pero paralizado igualmente Ah, no Vale, se le ha pasado ya Así que Uno Dos Sphinx Ah, el tres Sphinx es Dos Yo Iba a decir Yo que sé Vamos a usar cualquier cosa Pero al final Efe Vale, aquí Tres 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 Cuatro Cuatro Un pokercillo Y una pareja por ahí aislada No, no lo voy a matar Ni de coña Pero bueno Si tiene 800 de vida Se ha quedado a menos de 300 Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y esto El siguiente turno está muerto Dos Tres Vale, y aquí cualquier cosa Hasta poder con peor Vale, y el cine es El este, digo yo El sorbo mágico Oh, y no se muere El falda Ah, si se muere, si se muere Acabo de mirar que llevo ya 31 minutos de capítulo Y se me han pasado volando, tío Se me han pasado volando A ver si podemos llegar a Wassen Antes de que se me acabe el capítulo Había tres caminos Vamos a ir por el de la derecha primero Y hay un... Este capítulo va a ser largo porque me voy a encontrar bastantes enemigos, ¿verdad? A ver si es que pillé a Givari con... Con el... Con lo que acabo de equipar para poder huir de combates Me parece que vamos a estar Mucho tiempo aquí Huyendo de... De las Jorgas O sea, peleando contra las Jorgas He hecho buenísima escalera Y con... Bastante de fuego Así que esto está muerto Adiós Pallazo Más 86% en 1349 Tremendo golpe Vale, mini Pintoshu por aquí Y una de 4 Y un 5 también ¿Por qué no? Y voy a cortar... Voy a hacer el hecho de 3, 4, 5 Pero no sabía si iba a tener un 5 más adelante Así que me corto así Bombardeo mental ¿Qué haces con eso? No me va a meter ningún estado alterado, ¿no? No Vale, aquí con el colega Vamos a meter lo que se pueda Como siempre Vale Me voy a quitar la defensa encima Si... Asumo que más o menos todos los hermos tienen 800 de vida A este le quedan 600 Voy a quitarme cositas que... Ah no, eso era lo de huir, tío Eso lo podíamos usar en mi turno Para agilizar un poco Pero bueno, ya que estoy lo mato, ¿no? Ya me he cargado uno y medio Así que ya que estoy vamos a matarlo Y al gibari igual le iría viniendo bien en una cura Que está empezando a estar jodido Vale, me vamos a tirar todo lo que tenga por aquí Uno, cuatro, cuatro Cuatro Otro uno estaría bien Vale, voy a tirar cualquier cosa ya Y finisher Let's go De nivel 6 el finisher Tornado del nivel 6 Y al pozo Lo había paralizado también 596 Y ya se lo queda uno Ah, y esto es un claramente 8 Y 8 Y otro 8 Creo que tiene que haber usado el valor 4 Porque ahora no puede combinar Uuuu, menos mal Y 4 Y esto lo voy a combinar con fuego Bah, es que lo quiero ver otra vez Espíritu Protector Aunque haya hecho una tromba de fuego Vamos a verlo Manantier Sagrado Y parece que no ha compensado el daño Porque había usado 55 de fuego 304 de agua Así que ha compensado el daño Pero no sé si es para matarlo Muy mala fortuna Ojo Ha cambiado la buena fortuna que me curaba A muy mala fortuna En apenas un par de usos ¿Eh? Menos resistencia toda Pues la muy mala fortuna esta Ojito, que quitaba 88 Creo que ponía Está bien Vale, me voy a quitar A ver que me quito la tromba de agua Y me voy a quitar El Cronos Y otro Y oscurio Yo qué sé Ah, ojo a la mala suerte Que hemos pasado de tener una cura buena A tener una Un ataque para mi suerte ahí Bien Me ha metido, creo que eso es migraña Que no sé muy bien qué hace Ah, vale Vamos a atacar por aquí con lo que sea Y a ver si consigo matarlo 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ¿Estoy mezclando un montón de elementos? Creo que sí Pero al menos a los números me salen No, no había mezclado ni un solo elemento 7, 7, 1 y muerto Había otro viniendo hacia mí Espero no comerme el combate Mandarín al lado A ver si no me como el combate Vamos, 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 vamos Tócalo O sea que por este camino había que ir Porque había otro de los cosos que quitan la barrera Me estoy dejando dos caminos Uno por arriba y otro por izquierda Vamos a ir primero arriba Porque es lo que pilla más cerca Y luego por arriba A ver si no me trinca el otro enemigo Quiero rehacer mis pasos Pero... No estaba pudiendo Vamos a ir por arriba A ver si no... Nah, tenía que hacer el combate, ¿no? Le tocaba la pata a la araña Son dos esta vez Así que va a ser más... Más rápido Tres... No, me está saliendo Vale, me quito una defensa Tenía que haber hecho lo de agua Si lo hubiera salido Vale, aquí voy a asesinarlo todo Hacer el máximo daño posible Y con suerte a ver si lo mato Pero no creo Nah, no creo que lo mate He hecho muy poco daño con... Y estas son trombas de... De muy bajo nivel Y que... Tienen defensa elemental para todo esto Vale... Mega cero de esas Cero especial eso Yo quiero un mega bizcocho, tío El mega bizcocho del capítulo anterior, loco Como me lo comía Cien de resistencia paralisis Ojo Este es que he tomado cien de resistencia paralisis Así que si hace su ataque paralizador Que es este, me parece el radio sedentador Como tengo cien de defensa paralisis Que antes siempre me... Parizaban a Givari Ahora lo ha aguantado Gracias a ese ítem O sea que está muy bien Se aumenta la defensa de ambos Y voy a quitar la furia del ciclo en esta La caja sorpresa también Porque al final voy a hacer el combate Y todo esto lo voy a dejar Porque puedo combinar... Me falta un 2 Tengo un 2 de fuego ahí Lo malo es que el resto son de agua ¿Cómo está Givari? Givari está a punto de morir Debería... Todos estos son de agua, tío Ah, que mal Dos Tres Cuatro Cinco Seis No me digas que no tengo un siete, tío Tengo un siete pero de agua Tenía un siete de agua Quinientos trece Se muere este A ver si le toca a Misuti Que quiero curar a Givari Antes de que se me olvide Porque está literalmente a un toque Cuatro, cuatro Ocho Ocho Y... No lo voy a matar Aunque podría haber seguido combiando para matarlo O creo que no lo mato Debería no matarlo Porque necesito que... Misuti curia a Givari No le quita una mierda, de hecho Este capítulo va a ser largo, gente Este capítulo va a ser largo Que sé que ya llevo cuarenta minutillos Pero tenemos que hacer toda la... Todo el camino a Wassen, me parece Vamos a hacer unos cuantos combatillos Espero que dure menos de cincuenta minutos Que nada, tenemos todavía doce minutillos para cumplir Que me gusta ver los capítulos de ratiquetas Estén entre treinta y cuarenta minutos, o sea así Para que no se haga muy pesado Pero a la vez tengamos avance Así que mil ochocientos setenta Le he metido overhearing, ¿verdad? Tiene menos de... O sea... Sí, tiene menos de dos mil de vida, creo Se ha aumentado la defensa otra vez Pues me la aumento yo también con el mini pxu Cuatro, cuatro Y lo vamos a dejar así Voy a utilizar los magnus de agua en el siguiente turno con Givari Como Givari tiene más remos de agua que de fuego Pues es normal que para esta pantalla Vaya a meter un poquito menos Vamos a hacer uno, uno A ver si tengo más seis es para combinar con la cámara Casi me llevo la fotilla Seis Uno Y acabamos con crack No, he hecho viento, he hecho viento también Pues otro uno Poker de unos y una parja de seis es para matarlo, creo No, no lo mato, wow, no le he quitado una mierda Tiene mucha resistencia lo que él estaba haciendo Tres, tres Cuatro Debería caer ya, aunque le quite poco Tres, tres, cuatro, cuatro Tres Con fin de ser Y este era Soul Flash Se ha cubierto todo Se ha cubierto todo Debería morir igual Si, se murió Trescientos noventa y seis Se ha cubierto todo menos el Soul Flash A ver, mil novecentos veinte, vamos para arriba Fotito, verdura en escabeche, sesenta por ciento curar parálisis No tengo ninguna verdura en escabeche Siete, pero... Voy a pillar la verdura en escabeche porque es la primera vez que la veo Yo creo que en mi partido anterior tampoco me salió nunca Y, pues, yo que sé Por tener un Magnus que no había tenido nunca la foto También es un Magnus que no tenía antes Pero, ojo Barrera mágica encontrada, creo Y un Magnus abajo He tocado todos los desactivadores de la barrera Puede ser Y dos cosas ahí que no sé lo que son Vamos a ver qué pasa por aquí Sí, parece que me ha desactivado la barrera mágica O sea, que he ido por el lado bueno de primeras Por si hubiera ido por el otro lado probablemente me hubiera encontrado la propia barrera Y hubiera tenido que rehacer todo el camino hacia la derecha No me acuerdo del camino, eh He ido bien de pura casualidad Vale, la araña es que está ocupada todo el espacio Tenemos que matarla a la vuelta, sí o sí Vale, vamos a hacer una de 8 8 8 8 8 6 6 Poker de 8s y paraje de 6s No lo voy a matar porque tiene resistencia a todo lo que le he metido Pero va a ser un daño decente 6, 38, le quedan menos de 200 O sea que Misuti lo va a matar ahora con todo lo que pilla Y un Finisher, el Sorbo mágico creo que era ese Todo lo que pilla aquí lo vamos a tirar La muy mala fortuna o el Sorbo, el Sorbo quita más Aliento de Chicero, creía que era Sorbo mágico No sé de qué me suena eso O 350 Eh, pues la Tori no ha hecho mal daño a Misuti aquí Vale, ahhh Vamos a descender con todo esto No me ha quitado mucho, está bien Y ahora he tocado al Señor Kibari y veo, estoy viendo un ramo, un remo, no un ramo de fuego Así que 2, 3, 4 5 de oscuridad 6 Lo voy a dejar así Pero tenía que haber hecho la foto Igualmente lo mato así que está bien, está bien Tenía que haber hecho la foto porque antes no pillé la foto, una manzanita, puta madre Creo que la manzanita igual debería equiparse a Misuti porque me parece que he curado bastante Bueno a Misuti, se lo voy a equipar a Sera que creo que tenía una fruta podrida por ahí Tiene carne podrida, esto con vea y hace veneno y demás, pero Ojo, no sé que estaba ahí pidiendo, arroz con intereses Uff Pastita, pastita buena, igual Usarlo estaría bien Pero es que he hecho manzana 590, pues mira, por la carne Aunque la carne pega, debería dejar la carne para comer y demás Pero bueno, whatever Así cura alguien más que... Que Misuti A Misuti, a ver si le compro algunos magnus todo guapos ahí Porque me gustaría, vale que... Sea principalmente el Deka, tal y como lo tengo configurado para que gile Pero si puede pegar también buen daño Tiene, de hecho, todos los magnus buenos de... Estoy intentando esquivar, me ha salido bien Tiene todos los magnus buenos de viento Ah, pero si le puedo comprar algún magnus más, pues estaría bien Ah, creo que he dicho tres veces lo mismo Ha conseguido el magnus escudo torrea Un magnus no elemental defensivo Puedo cambiarlo por alguna cosita que tenga por aquí Vamos a ver Defensas de 70 Ah, por qué no... Ah, solo puedo equipar a gente así en plan de físico y demás O por la fruta Crea un 10% de veneno, esta es una optimización Vale, entonces ahora magnus... Ah, esos son enemigos, lo que habíamos visto antes, parece Miradla, creía que estaba... Oh, como odio lo del... Quiero pillar el magnus, no la esencia magna He conseguido el magnus roscón El roscón sí que se podía usar fuera de combate y sí que era mejora permanente, ¿verdad? No era como el megabizcocho No era como el megabizcocho, exactamente Aumento de PC máximos de 120 Algo así no se come a diario Esta es rechupete PC máximos más 120 Aumento permanente, solo se utiliza en el menú Usar Así que, Sela, pues 120 más de vida para ti Y perfecto Ah, vamos a ir a por el otro que he visto arriba a la izquierda Y... Estamos ya en 44 Mientras este capítulo igual se alarga un poquito Crea un magnus, bolsa de pastor Ojo, esto creo que mejora la clase de alguien Creo que esto mejora la clase de alguien Sirve para que Misuti sube a la clase 5 Los frutos de esta planta recuerdan el plectro de un instrumento de cuerda Eh, ¿de cuerda qué? Pues lo leemos luego que... Al bajar otra vez el menú me da pena Misuti a nivel 5 O sea que mi grupo principal de ahora mismo van a estar todos a nivel 5 No puede estar muy bien, a ver si no me ve como se combate... Debería hacer todos los combates al menos una vez Pues si acaso me dropean a Magnus de constelación Pero bueno, vamos a ver esto Este sitio es una maldita nevera Ya veo que el nombre del reino de los hielos le viene a querer pintado Ahí está la entrada, o sea que no era mentira que existía Dassen Si, los rumores eran ciertos Oh, Wassen, he dicho Dassen... Me estaba sonando desde el principio a Dasson, el canal de televisión, pero bueno Wassen existe de verdad No clase de juego Pero a Callejón sin salida hemos llegado ¿Otro camino buscamos? Espera, dame un segundo A ver, ¿se le va a intentar algo? ¿Se concentra, parece? ¿Sella? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo se le ha podido hacer eso? De repente la ventisca se ha ido y ha aparecido un camino hacia Wassen Y una aurora todo bonita ¿Pero cómo ha hecho eso Sella? Se ha ido el hechizo que ocultaba Wassen ¡Ojo! Wassen, el reino de los hielos Sella ha quitado el hechizo que ocultaba el reino Con eso bastará, en marcha Vale, pero... ¿What? ¿No lo podías haber hecho desde el principio? Eh, Sella, un momento más, eh Ok, o sea que ahora... Ya no es un reino secreto Ya no es un reino secreto Sella ha quitado el hechizo ¿Pero cómo? Ah, el reino de los hielos Esto es digno de ver Ojo, inclinan la cabeza ante Sella Eh, Sella, ¿dónde vas? Parece que la conocen de algo, Sella Ha sido pasar Sella y todo el mundo inclinando la cabeza ¿Pero qué pasa aquí? Eh, oye, espera, Sella Sigámosla Eh, deberíamos seguirla Vamos a ver porque Sella estaba muy segura de poder encontrar Walsen Y ahora... Se ha cargado el hechizo que la ocultaba Parece que la conocen Palacio de hielo de... Cafaljabhoder Eh, Cafaljab... Cafaljabno Bienvenida, Majestad Majestad ¿Habéis oído lo que yo he oído? ¿Tu Majestad? ¿Quieres decir que...? Sella... Sella es... ¿Eh? Ya os lo explicaré después... Primero tenemos que encontrar el modo de luchar contra los magnus prohibidos y las fuerzas del mal Reina Sella, nos alegra veros de vuelta sana y salva ¿Os habéis fijado que antes se me ha colado un SU REINO? He dicho SU REINO Y digo, ostias Ah... Si se me ha olvidado editarlo Ah... Pues se me habrá colado Pero he dicho SU REINO El reino de Sella Porque es la reina, claro Ah... Se me ha colado SU REINO Ah... Pues eso... Eh... Yo... Dije hace unos cuantos capítulos Capítulos que habrán sido grabados hace años Ah... Que no sabíamos realmente nada de Sella Solo sabíamos que había robado el colgante al principio del juego y demás Pero no sabíamos nada de su pasado cuando estábamos con todos los traidores y demás No sabíamos absolutamente nada del pasado de Sella Osea que Sella era la reina de un reino oculto de... de brujas y magas Ahora sabemos algo más de Sella Por fin Reina Sella, nos alegra verlos de vuelta sana y salva Estoy bien Pero... Graham y Leon me defendieron de un dientes de sable en Sala del Sur No sobrevivieron Ahora me cargo un dientes de sable con un solo magnus Pero por aquella época Lamento oír eso, eran hombres nobles Y Karas les robó Karas les... Oh... Seguro que sus almas descansan en paz Pues cumplieron su deber de proteger a su majestad Eh... pues no mucho, osea, se murieron nada más a empezar No hicieron una mierda Lo comunicaré a sus familias Sí, por favor ¿Ha ocurrido algo mientras estaba fuera? Nada digno de vuestra atención, majestad Bien, eso es bueno Debéis de estar fatigadas, descansad un poco Prepararemos una comida para nuestros invitados Barnett No tenemos tiempo de descansar, necesitamos tu consejo Hmm... espero poder seros útil Ok... osea, que la reina Sela de Wasen Lo que la pone al mismo nivel que... Eh... Lady Corellia, que... Osea, que la reina Corellia, que... El duque Calvrin y todas las demás regentes El rey Ladek y demás Entiendo Su majestad ha pasado por duros trances Os agradezco vuestra ayuda Gracias a vosotros, su majestad te ha regresado sana y salva Pues... También te agradezco tu apoyo a su majestad Vic Eh... no hay de qué Es mi más sincera gratitud De nada, de nada Barnett, va a estallar, que nos estáis avergonzando Tenemos cosas más importantes en que pensar Si majestad, esos magnus puritos de los que me habéis hablado Jamás imaginé que las camaridades profetizadas hace tanto tiempo resultarían ser algo tan horrible No podemos permitir que ese dios maldito, Malpersio despierda nuestro mundo Sin embargo, para enfrentaros al poder de esos 5 magnus Los restos de 5 dioses antiguos necesitaréis algo con un poder similar El único objeto con tal poder es el espejo del océano Que obra en poder de vuestra familia El juego se llama Abad and Kaitos Eternal Winds Alas Eternas And the Long Lost Ocean Y el Océano Perdido Long Lost hace mucho tiempo Así que, el espejo del océano que obra en poder de vuestra familia Ese espejo reflejará los viles poderes del dios y os proporcionará una cierta protección Puede proporcionarles tiempo para volver a enseñar los magnus prohibidos o destruirlos O destruirlos Si, es posible que funcione Un artefacto mágico de gran poder Tienes razón Pero... Pero... Ah, no, no hay pero Muy bien, iré al lago del dragón a conseguir el espejo Recuerdo lo que había... Tío, recuerdo esto, recuerdo esto Va a estar guapo ¿Dónde se irá a capacitar, Majestad? Innumerables reinas han seguido ese camino Más ninguna de ellas Ni una sola Lo ha conseguido Lo sé, para serte sincera tengo miedo Pero ambas sabemos que no hay otro modo, no puedo echarme atrás Además, me acompaña un espíritu protector, Vic Y haré lo que pueda por ayudar, pero... Puede salir bien En tal caso, no tengo más que decir Iniciaré los preparativos inmediatamente Y vete buscando su ascensora, porque vuelvo al menos Necesitaré un cierto tiempo para prepararlo todo Así que, toca descansar y visitar la ciudad Cuento contigo ¿Por qué no vamos a ver la ciudad mientras hace los preparativos? Me parece bien Sí Sí, quiero ver cómo es la vida en el Reino de los Cielos Era muy útil acompañaros, mucho quiere Yo también Es mejor idea que estar aquí de brazos cruzados Ok, pero... Llevamos ya 54 minutillos de capítulo Así que, antes de investigar todo esto Porque seguro que hay un montón de magnus escondidos Vamos a buscar una plantica azul Vamos a guardar Y para el siguiente capítulo Vamos a tener la investigación de Wassen El Reino de los Cielos No sé dónde hay una planta azul Creo que aquí en la habitación esta puede ser Es el trono de la reina O sea, el trono de Sela Vale, vamos a buscar una plantica azul Y todo esto lo vamos a investigar más adelante Voy a volver a la situación que me estoy dejando Porque seguro que hay un montón de magnus y demás Mira, una planta roja también me vale Para guardar la partida Así que he cumplido con dejarlo antes de una hora Creo que el siguiente capítulo lo vamos a... Vamos a grabar tres capítulos seguidos Y el siguiente lo vamos a hacer dentro de cinco minutitos Descanso Así que nada, no vamos a tener meses de espera para el siguiente capítulo de Wassenkaitos De nuevo, volvemos con el reto Que no lo voy a volver a repetir Lo miráis de capítulos anteriores que lo comenté Si queréis que haya Patenkaitos diario Y nada, muchas gracias por haber estado hoy Nos vemos a la próxima, hasta luego, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!